¿Qué es la reforma estructural? Entonces, pues fue un reto muy importante, una gran participación, que es lo que nos permite ser activos y no sujetos pasivos del rumbo que imprimimos en nuestra sociedad. Así que quisiera yo preguntarte, Gerardo, ¿cómo generar una agenda mucho más productiva hacia un país de oportunidades, de futuro, libre y democrático, por el que hemos luchado? Gracias, gracias por la oportunidad. Yo quisiera dividir el proceso que ha vivido México, que nos tocó en estos 90 años de posguerra, en el cual hubo, como saben, el proceso de industrialización y estabilidad económica. Luego vino la apertura comercial en los ochentas, que fue muy importante y que le dio un giro al país. Luego vino el proceso de las reformas estructurales, que a mí me tocaron desde Coparmex y el CCE, pues estar en el proceso de las once reformas estructurales, que eran fundamentales para la competitividad y la productividad del país. Y me detengo un poco en la última cuarta etapa, que es este nuevo modelo político, económico y social. Ahorita yo estaba pensando cómo entender lo que estamos viviendo. El primero, lo dividí en tres etapas. La primera etapa, un acceso democrático, un empoderamiento de las masas, una división de la sociedad, un pueblo sabio y justo y otro no. Una segunda etapa, donde hay una consolidación del proyecto, sobre todo con un proceso muy importante que pasa por el 21, que todos conocemos. Una toma de todas las herramientas del Estado mexicano, donde hay una centralización del poder muy importante, donde los pesos y contrapesos que hemos construido, y aquí se ha hablado en los últimos 30 años, y que muchos de ustedes hemos sido un factor y hemos luchado para generar órganos autónomos, instituciones de la República, división de poderes. Entonces, todo este esfuerzo que nos ha costado 30 años, que hoy está en peligro. Un ataque a los medios de comunicación muy importante, prensa, educación, a la comunidad científica, una conciencia histórica diferente a la que creemos la mayoría de mexicanos. Y un temor como instrumento del Estado, con señalamientos públicos, con ley de extinción de dominio y con otros elementos y herramientas que se están gestionando y que han hecho que muchas de las sociedades y de la sociedad organizada se retraiga. Y por último, una tercera etapa, que es la que viene después del 21, que es la realización de un proyecto económico y político y social. Una realización de una estructura política, partidista, territorial, en los estados y en los municipios, en el Congreso Nacional y en los Congresos Estatales, un partido de masas, cambios constitucionales que estamos viendo con prudencia, pero que estoy convencido que se van a acelerar. Mi mensaje final es, señores, tenemos que estar unidos, tenemos que dar la lucha. El país está de por medio. México vale el esfuerzo, la dedicación y el cariño de todos ustedes. Muchas gracias.